Tuve que ir al barbero. ¿Fuiste al barbero? Ahí sí, no es. Mira. Me corté el pelito donde mi barbero agresor, mae. Yo sé que todos los demás lo notaron, solo yo no. Claro. Para los que no están al tanto, yo tengo un barbero que es agresor emocional con el que tengo una relación muy similar a la del episodio de Seinfeld de Subnazi. Que es el mae que tiene la mejor sopa de todo Nueva York, pero es súper disciplinado y cuidado, le hincha las pelotas a la gente porque el mae los beta por un año de la tienda. Entonces, esa es mi relación con mi barbero. Llego, me estoy cortando, el mae me recibe, obviamente me manda lo de siempre, límpiese los zapatos, lávese las manos, déjese la mascarilla puesta, bla, bla, bla. Me estoy sentando y le tiro la bomba que le cuento a todos de una vez para decirles la bomba de la semana. Pérez, me voy a mudar. Ya no vas a, aquí a mí me mudas a todo domingo. Te vas a mudar como la vez pasada que te mudaste dos casas adelante. La vez pasada me mudé de este apartamento de acá al fondo a este de aquí afuera. Claro, porque la gente de Spotify ve hacia dónde estás señalando. Bueno, de mi derecha, que a mi derecha había estado la otra casa, donde se grabaron unos cuantos episodios, creo, y ahora aquí. En fin, me mudo para Tibás. ¿Para Tibás otra vez? Me devuelvo a Tibás. ¿Querés ser vecino de perrillo? Voy a ser, de hecho, estaré viviendo a una cuadra a la vuelta de la casa de los papás de perrillo, precisamente. Que a diferencia de perrillo, los tatas me estiman mucho a mí. Entonces están súper felices de tenerme de vecino. Con perrillo están felices de que se fue a vivir por Tres Ríos. Entonces, me mudaré la otra semana. Entonces, la otra semana va a ser de locos y estos días han sido de locos. Podríamos decir, familia megáfono 1, Medina 0. Sí, lo estoy viendo. Ya no lo logré más, la huya se ha vuelto incontrolable. Este portón que vos has visto, cuando cierra y abres, no se puede grabar aceptablemente. Políticas de la empresa, que es lo que quiero grabar otra vez. El baño de abajo, que suena como si estuviera poseído. El baño, que suena como la mascota de la familia Monster. ¿Te acuerdas que cuando se subían las escaleras había un dragón, hijueputa, ahí al fondo? Es que yo no quería grabarlo, porque como él me grabó la puerta del carro. Pero puedes jalar la cadena y grabas el sonido del baño satánico. Pero es que ustedes no tienen... Es que tengo que jalarla muchas veces, porque la cadena suena siempre diferente. Bueno, así no suena. Así sí suena. Suena como un orgasmo de Chewbacca. Esa vara. Primero empieza... Chewbacca viniendo. Yo no sé qué va yendo la vara y uno... ¿Qué va a hacer? Sí, sí. ¿Por qué se pone así si nada más la oriné? Es una orinada, ¿tampoco es para tanto? Tampoco es para tanto, o sea... Es un baño que le tiene asco al usuario. Te vas a taquear, te vas a taquear por una mierda, no jodas. Sí, sí, sí. Y la taza... Con asquito, le da asquito. Sí, entonces me muevo a Tibás por esas razones. También por el hecho de que quedo cerca de mis tías. Ajá. Y más económico también. Entonces, todo calzó. Está bonito. Todo calzó. Entonces, yo esperaría que el próximo episodio, si es que logramos tener el internet a tiempo, va a ser ya desde Tibás, las nuevas locaciones. Lo peor que puede pasar es que sea desde Sabanilla, ¿verdad? Y en el peor de los casos, ¿verdad? Este, tocará, ¿verdad? Este, pegarse una montada de chunches y jalar a Sabanilla, ¿verdad? Eso es lo que... Lo que esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Pero voy a donde mi barbero. El madre me está sentando. Y usted le tira la bomba. Y le tiro la bomba. Ajá. Yo. Porque el madre hace el legítimo, ¿verdad? El madre no quiere hablar. De hecho, apenas me ve, porque tenía como dos meses de no ir, me hace... Otra vez, ¿verdad? Me hace... Otra vez, huevón. Ahí, ¿verdad? Todo peludo, hijo de puta. Me va a dejar un montón de pelos aquí en la barbería, cagándome. Entonces le digo yo, perdón. He estado ocupado. Me está cortando el pelo. Me siento. Me hace... ¿Qué hay de nuevo? Y yo. Me mudo a Tibás. Me voy de mingo. Automáticamente muta el hijo de puta. Me hace... ¿En serio? Qué pena, huevón. Qué lástima que jalas, huevón. Puta, madre. Qué lástima perderte en Santo Domingo, madre. Uy, empezó a tratarlo bien. Empezó a tratarme bien. Guau. Empieza a decirme, qué pena perderte como cliente. Y yo ya sé por dónde va. El hijo de puta está celebrando que me voy. Ajá. Pensé que... Pensé que era que él no daba un mal servicio, que daba un servicio hipócrita. No, no, no. El madre estaba celebrando que yo me iba. Ajá. Y yo estoy puteado. Y digo, no, yo no le voy a dar gusto a este madre. Entonces le digo, igual, o sea, voy a Tibás, man. Tampoco es que voy a estar viviendo en San Carlos, en la frontera con Panamá. O sea, yo puedo seguir viniendo aquí a cortarme el pelo, man. Esa fue la bomba. Ajá. Y el madre automáticamente empieza... Ojo a lo que empieza a decir. Pero no te serviría mejor una barbería ahí más cerca de Tibás, o algo así. Y yo, no. Vieras que no. Vieras que a mí me cuadra como me corta el pelo usted. Entonces probablemente siga viniendo acá. Y el madre... Automáticamente. Siente, hijo de puta. Y empiezo otra vez. Noy, háblenos con su voz de locutora. Ah, sí. A ver si Noy puede... A ver si los escuchamos, ¿verdad? Porque que yo sepa todo debería escucharse aquí. ¿Qué pensás de que Medina se va a pasar? Sí, por favor, háblenos. Este, en serio. Es en serio. ¿Cuál es su opinión sobre esta nueva situación que estamos viviendo? No, pero si nos va a hablar de Malaga, no nos hable. Sí, porque también está como en qué pereza hay que hablar. Parece el barbero. Qué pereza. Haga, haga. Es el barbero hace así. Sí se está poniendo... Gracias, Noy. Aunque lo hizo de mala gana, pero... No, tranquila, ya, ya. Ahí disculpe, ¿verdad? Ya, ya, ya. Bueno, es que yo pensé que yo no era bienvenida hoy. Yo me sentí muy triste. Es que no le llegó el correo. La verdad me sentí muy triste, como la canción que pone, que ponen cuando la gente está triste. Yo pensé que hoy no era bienvenida. No, espérate, espérate, espérate. Pero... Ya casi, ya casi lo logramos, ya casi lo logramos. Animate, busca alguna manera de llorar. Yo te cuento qué pasó. Es que la cosa es que yo uso un programa, un app de, bueno, que se llama, no, es un ad-in, que se llama Form Mule, que es como el form de formulario Mule de Mula. Mula. Exactamente. Sí, trabajó más la Mula hoy. Y la Mula no quiso, no quiso enviarle el correo a... O sea, envió todos los correos, pero se brincó, May, literalmente, dijo, este sí, este sí, este sí. Este... Noy, así. Este y estos dos no. No, Noy. Estos dos no. Y te voy a decir quiénes eran. Arturo y Noy. O sea, para la familia Viriches, porque el correo estaba llenado por Arturo y Noy. Qué raro. Eran los dos que excluyó, simplemente dijo, no voy a enviarles invitación. Ok, yo no toqué nada de eso, ¿verdad? Yo no manejo los formularios, quiero aclarar, porque luego... Entonces, ya le digo a la Mula, ya le pego un latigacito a la Mula para que arranque. Y la Mula, ¡pum! Y la Mula agarre y dice, ¡ah! 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 ¡qué pena! Bueno, está bien, voy a enviar estos dos payas, se los envía. Pero, pero, y Noy diciéndome, ¿por qué yo tengo que pagar lo que me dijiste? El peaje. Porque me castigan a mí por lo que hace Arturo. Y curiosamente Arturo fue el otro castigado, ¿verdad? Sí, curiosamente. Noy, ¿cómo te sentiste de esa lamentable exclusión que sufriste? Cuéntanos. Yo, ayer que estaba cerrando mi semana laboral y preparándome para un fin de semana, mi último, mi único entretenimiento, venir a la paja nocturna. Con mi computadora. Y lo que me encuentro es que no tenía el email, no tenía el email y yo me sentí bien alterada y yo dije, bueno, yo pensé que yo les caía bien, pensé que sí, que yo estaba haciéndolo todo bien, pero sí, pero no. Esta pandemia nos ha quitado tantas cosas y uno tiene que ser resiliente, así que si ya no quieren que yo sea parte de la paja. No, no, no diga eso, no diga eso, no diga eso. Entonces yo agarró el iPhone 11. Pero después Pérez se ha piado de mí y me dio la oportunidad de volver. Muchas gracias Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio de Noi. Que dicha que sea punta gracia, Noi. Y una vez que nos animamos así con esta vara, ¿qué les parece si arrancamos con el programa de hoy? Ya, ya animados, ¿verdad? Para hacer un show de comedia, ¿verdad? Como se ve, ¿verdad? Arranquemos. Se dice arranquemos, ¿verdad? Pero antes de arrancar. El episodio de hoy. Bueno, y es que sale bien, ¿verdad? Porque ahora la verdad es que ya ni se... Ojalá les guste, ¿verdad? Sírvase el presente informativo. Un estudio sugiere que comer cebolla morada podría contrarrestar los síntomas del COVID-19 y ayudarlo a recuperarse más rápido. También podría ayudar con el distanciamiento social porque nadie quiere estar cerca suyo con ese alientazo. Reto viral, tipo, ¿dónde está Waldo? Muestra una caricatura donde se debe encontrar a la persona que no lleva mascarilla. Los periódicos que sacaron en el pasado, los zumbis, y ¿dónde está Javier? Crearán una versión actualizada de llamada, ¿dónde está Coco? La respuesta a la pregunta, ¿dónde está Coco? Normalmente es en la mano de Fabricio. 67% de personas inscritas como contribuyentes de Hacienda están fallecidas. Hacienda dice que los costos de actualizar la base de datos de contribuyentes son muy elevados y que para eso mejor cobran el 13% de impuesto a quien se muera. Marvel planea producir un Spider-Man bisexual. La primera película se llamará Araña que Araño. UCR desarrolla prueba de saliva para detectar COVID-19. La prueba costará menos de 20 dólares y logrará determinar si usted tiene COVID-19 de un cuechazo. Para las personas que dicen que la UCR no sirve para nada, como por ejemplo Oto Guevara, la prueba representa un escupitajo en la cara, irónicamente. Para realizar las pruebas, la Universidad de Costa Rica prepara un grupo de comediantes en T de más, quienes ya saben lo que es recibir babas, escupas y gargajos. Literalmente en Facebook, pero en fin. PAC bloquea proyecto de ley para rebajar, marchamos 2021. ICR hoy dice que es culpa del PA... No, ahora sí es cierto. Ahora sí es culpa. La diputada Paola Vega dijo que esto beneficiaría a quienes tienen yates, pero legalmente nos vale tres hectáreas de vigornia que le rebajen a los que tienen yates también, siempre y cuando no los anden manejando en circunvalación. Por su parte, el ministro de Transporte, Rodolfo Méndez Mata, dijo que la rebaja del marchabo implicaría la quiebra del Consejo Nacional de Vialidad. Lo cual es un molesto consejo que nadie pidió. Minae prohíbe empresario que permita a las jirafas reproducirse. Empresario de Parque Animal La Ponderosa se manifestó afligido porque dice que su negocio depende de las jirafas volando pescuezo, tieso y parejo, mientras los visitantes les dan meneitos. Bloque de Diputados Cristianos se manifestó en contra de esta medida alegando que todas las jirafas tienen derecho a tener hijos, excepto las homosexuales. Según la publicación de la revista Nat Geo, las jirafas no están en la lista de especies en peligro de extinción, pero posiblemente toda la revista está comprada por el PAC. Presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue hospitalizado para extraerle un cálculo en la vejiga. Y una gran parte de la población brasileña calcula que no sobreviva. El siempre feminista y para nada sexista diario La Teja publica noticia con el título Glenda Pedraza mostró sus chanches. ¿Canchos? Es que es como vendedor de aguacates. ¡Chanches! El Minahe anuncia que también investigarán a Glenda para ver las condiciones en las que esos chanchos están viviendo. Y tal vez están mal. Y en otra noticia sobre animales exóticos, periodista deportivo Gustavo López hace un ranking de los jugadores de fútbol nacional más guapos. Y ni así logró ser lo más gay que haya salido de Teletica. Ese galardón es de tu cara, me suena. Noticias falsas expanden 73 veces más rápido que las verdaderas, según un documental que vimos en Netflix. Esta misma noticia es falsa, pues en realidad solo se expanden 6 veces más rápido. Pero queríamos hacer una noticia falsa, pues para ver si era cierto eso de que corre fácil. En fin. Decomisan más de 345 mil condones usados que pretendía reempaquetar como nuevos. Dicha noticia sobre recicladores de condones fue publicada por los recicladores de noticias. El título original decía, confiscan más de 320 mil preservativos usados que serían puestos a la venta nuevamente en Vietnam, pero en Costa Rica le quitaron Vietnam para echarle la culpa al PAC. El hecho de que ahora se reciclen condones es una metáfora de la realidad política costarricense. Se agarra algo viejo y añejo, se reempaqueta y se vende como nuevo para co... Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... No es lo que parece. Y esto viene siendo... Lepeje Nectirne. Lepeje Nectirne. peney en el mente enteré haber merida el mendel clear y hoy están bajos de energía debe Debe ser que... ¿Qué pasó con Noy? ¿Por qué Noy se le fue? Se le fue la... No me digas que vos de troll la volviste a echar. No, yo no fui. Se le cayó. ¿Fue la mula? No. ¿No? No, no, no. No fui yo. Se le cayó la... Es que la MAC, ¿verdad? Ah, se le cayó. Se le cayó la MAC. Se le cayó la MAC de arranque de floppy. Y no pudo decir ni del mundo entero. No pudo decir ni del mundo entero. Decide el mundo entero, ¿qué hace falta? No, precisamente el problema es que no tengo una MAC. Estoy usando la compu del trabajo que no es una MAC. Y ese es el problema, ¿ves? ¿Qué problema cuando pasa eso? A mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo a veces estoy ahí y me sale una compu del trabajo que no es MAC. O sea, ¿cómo? O sea, hello. No se puede, no se puede. Si yo fuera Eric de los millonarios, cuando hago hacia Don George, yo lo que haría en este momento sería... Déjame hablar con... Bueno, Steve no, ¿verdad? Pero sería hablar ahí con el CEO, ¿verdad? A ver qué podemos arreglar para que a ver si en tu chinamito de trabajo te den una de las últimas MAC o algo, ¿verdad? Porque eso no puede ser. Oiga, este... ¿Por qué no te pones el videillo del 2017, May? Qué rajado, 2017 ya, May. May, ¿vieran qué hermoso... ¿vieran qué hermoso eso que pasaba en el 2017? ¿Ustedes se acuerdan? Antes cuando éramos libres y que... Ah, no vas a hacer una introducción, ¿no los vas a introducir primero? No, no, no. Ahí mientras se está colocando... Espérate para quitar aquí el background, ¿verdad? Mientras se está colocando... Ah, no, lo pones ahí, no tenemos que compartir nada. Una extraña, May. O sea, acuérdese que aquí estamos con el último en la tecnología, May. O sea, o sea... En el 2017, ¿verdad? Pasaba esto en las farmacias. Esto me da más del buen, May. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yes. No le digas. Ay, Dios. Era legal, May. ¿Tienes algo para la gripe? Sí, claro, vea, le voy a recomendar estas pastillas y este barave que nos acaba de entrar, vea, dos veces al día y sin manejar nada de vehículos, ¿ok? Y no me toques. Buenísimo. ¿Y cuánto te debo? Serían cinco mil colones. Cinco mil. May, yo creo que ese colón está en serio con catarro. Tengo una anécdota de esa grabación. Qué madre, no tengo efectivo. ¿Pero te puedo pagar con tarjeta? Por favor, May. El efectivo está lleno de mocos. Saca la tarjeta. May, qué acongojante es esto, May. ¿Y qué carga? ¿Qué carga la gente del BCCR, May? Hacer ese anuncio, May. Tan arriesgado, May. No, 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 no. Espérate. El riesgo no fue ese. Un momentico. Pero esas son sin contacto. Ya. Vea, señor. Sin contacto después de que le escupió toda la farmacia. Listo. ¿Qué fue aquello? Es que esas tarjetas, como la suya, que tienen este ícono, se llaman sin contacto. No es necesario que me dé la tarjeta y se agiliza todo el trámite. Ah, qué pura vida. Sí. Pero no tengo que firmarte nada. No, 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 usted no se preocupe. Con solo que pase la tarjeta. Por montos pequeños, ni siquiera eso. Usted no tiene que tocar nada más aquí. Aprenda a reconocer el ícono de las tarjetas sin contacto. Ya salió el pompétalo. No le ha cambiado la suya. Pídala de inmediato. Cada vez se suman más y más servicios de pago rápido, donde solo tendrá que pasar la tarjeta sin firmar vouchers ni apretar botones. Igual de seguro y más rápido. ¿Vos le ayudaste a limpiar? Sí, muchas gracias. Excelente servicio. Un beso, un beso. Gracias. Tenía que darle un beso en el cachete, o en la frente, hubiera sido maravilloso. Porque vos estaba viendo que si vos hubieras hecho ese anuncio, hoy en día hubieras posiblemente dicho, esa tarjeta sin contacto. No, porque ni siquiera hay gente en la calle usando tarjeta. Todo sería pago. Ahora sería sin Pemóvil. Literalmente sería un anuncio de sin Pemóvil. Ese fue un comercial, que no es comercial, porque realmente fue contratado por el Banco Central. Entonces, era uno para promover las tarjetas sin contacto, porque en el 2017... Sin contacto. Sin contacto. No, sin contacto. Sin contacto, sí. Pero eran para promover las tarjetitas con el chip inalámbrico. O así, en números romanos. Sin contacto. ¿Qué tiene que ver sin contacto con dos números romanos? Estos son los números romanos. El 5 en números romanos. Ah, sin contacto. Sin contacto. Wow. Gracias, Derbez. Ah, no entiende, porque... Es 5. Sin contacto. Es una V. 5. Wow. Tacto. Wow. Si es sin Pemóvil, sin Pemóvil, pero no sé cómo hacer el sin... Profesor de comedia. En números de dedos. Sí. No sé, o sea, si querés seguir ahí por este Monty Python, ¿verdad? Podemos seguir, ¿verdad? Si no, cuento la anécdota. No, 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 no. Si querés, si... Yo nada más estaba participando como en un podcast como que... Si querés. Donde yo pensé que yo podía hablar, pero es que se me olvidó que ese era el otro. Sí, sí, no, si querés me voy y arreglo la cámara y seguís hablando solo para ver cómo entretenés a la audiencia, ¿verdad? O sea, yo me puedo quedar el resto del programa ahí viendo la camarita. Si querés. Pero cómo la... Como vos sin off. No es que la tenés que arreglar esa. Sí, la puedo, le puedo tirar agua desde acá y ahí ya se me va una buena hora arreglándola. ¿Y por qué no la arreglás sin contacto? Sí. Bueno, contá la historia del gordo que estaba tosiendo. Esos, fueron como cinco comerciales. Qué bueno es ese Mae, ¿quién es? ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero Alan lo pasa metiendo para varas del chinamo. Cabrón más bueno, Mae. Chinamoque o algo así. El Mae... El Mae no estaba enfermo. Ese Mae le hicieron un buen brete de maquillaje y al Chile parecía hecho una mierda, una vibornia. El Mae, mal. Pero no, no, el Mae estaba súper bien. Fue un buen brete de maquillaje que le hicieron. El que estaba hecho una mierda era yo. Sí. Y no por gripe, no por enfermedad. Estaba con una goma. Tan recontra y jugueputes cuando se grabó ese comercial. ¿En serio? ¿En ese tiempo tomabas? En ese tiempo yo tomaba, me la pegaba en la noche, madre. Llegaba a las cuatro de la mañana y podía hacer. Entonces fue... A tiempos aquellos. Mae, es que fue en la semana del festival. Ah, la semana, claro. Pero... Estas grabaciones fueron en la semana del festival del 2017. Esa... Ustedes no tienen idea lo que es la semana del festival que justamente es como por estas épocas. Era. Esa vara era una vara espantosa. O sea, era muy chiva, pero era espantoso. Porque los extranjeros es como que nunca han visitado. O sea, es como si no tuvieran alcohol en sus propios países. Sí. O sea, los más dicen... Hay cerveza en Costa Rica, cabrón. Y se la toman toda. Y uno dice, madre, pues estamos... Vos sos de México, hijueputa. O sea, tienen tequila. Y aquí es carísimo. Ajá. Uno compra una cerveza. Aquí, lo que México compra tres, pero parece que les gusta... No sé si les gustan más las de aquí o qué carajos, pero es que son... Es como una vara. Y no solo vibra, o sea... Pero es que es acá, güey. Allá podemos tomar, allá, pero acá no se puede. Entonces, se vienen comediantes de México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, el año pasado. Siempre vienen, madre, de varios países. Y después del festival es una tomada, pero de el mismísimo Satanás. Es que esos más vienen a presentarse un día y de fiesta el resto de la semana. Y están hospedados en un hotel. En un hotel cinco estrellas, súper bonito, madre. Y toda la plata se la gastan en tomar, básicamente. Toda la plata, sí. Sí, el montón que ganan cuando vienen los extranjeros. No, pero yo creo que esos más, sí se gastan la plata que se ganan. El poquito de plata que se gana en el festival, sí estoy casi seguro que se la gastan en... Máe, se la tienen que gastar en... Mejor que zonas francas. Al menos ganan plata, pero la invierten en el... Exacto, ni siquiera se llevan plata para sus países. No, cero. La dejan aquí. Más bien traen plata afuera y la dejan acá también. Sí, sí, sí. Entonces, la cosa es que, no sé, todo lo que recuerdo es que el día anterior, la noche anterior, yo me la pegué, llegué como a las cuatro de la mañana a la casa, me tiré en el sillón y todo lo que sé es que sonó el despertador, tenía náuseas, me dolía la cabeza y tenía que estar a las siete de la mañana en esa puta farmacia de Moravia para grabar. Bueno, por lo menos era en Moravia. Lo mejor fue que mi parte es solamente esa vara al final, ¿verdad? Que es solamente el mensaje, ¿verdad? Adquiera ya, si usted está sin contacto, más seguro, más nada, encriptado, bla, 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 sin contacto. Y duraron con el MAE porque el MAE había que maquillarlo y todo. A mí me hicieron llegar media hora más tarde, que me supo a Gloria poder tener 30 minutos para recuperarme. Entonces, yo estaba afuera con un café, agua. Mal, mal. Me sentía mal esa idea de la grabación. Y ahí también me maquillaron. De hecho, la chica que maquilla me devolvió el color rosado, que yo venía amarillo. Entonces, sí, esa... ¿Con qué te borrachaste? ¿Con orines, güey? ¿Por qué amarillo? No sé, en esa época, acuérdate que es el 2017, las enfermedades circulaban y no pasaba nada. No se declaraba pandemia. Vos podías tener hepatitis y no pasaba nada. Sí, entonces, sí, aunque se va vacilando y uno está como, madre, coma mierda, yo me voy de aquí, mae. Es más, me voy de esta cuadra. Sí. Es más, no vuelvo a comprar en esa farmacia. Sí, sí, y nos presionaban porque ya empezaba a llegar gente a la farmacia, porque esa farmacia abre en la pura madrugada. Es de las pocas que abren a las 7, 6 de la mañana. Ajá. Entonces, nos estaban presionando, pero ahí la gente veía al maestro tosiendo y con esa jacha y nadie quería entrar. Entonces, servía para mantener alejado el público, para poder grabar con tiempo, pero sí, esa historia del... Pero qué bonito, ah, el 2017, época en la que se puede hacer este tipo de comerciales, ¿verdad? Sí, y que... Y el banco que... Bueno, esta vara de sin contacto parece que ahora está funcionando muy bien. Antes era como, no, yo quiero que me la pasen ahí por la rajadita esa, que me la pasen, porque sin contacto me da un poco de ansiedad. No, no, no. Porque creo que no va a poderse, porque después los datos llegan ahí, las platas llegan así y se fugan, se fugan unos menudos ahí. Sí, 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 sí. Vuela, vuela. Vuelan los datitos así, los datitos andan volando como las esporas. Sí. No, pero vos te fuiste muy atrás, vos estabas hablando de la ranurita que me la pasen por la rajadita. Ajá. No, no, yo digo, yo tengo el chip y la quiero meter. Ah, sí, no, yo estoy hablando de la que había que agarrar la... Y por la rajadita. Sí, la rajadita esa, que era como un pedazo de imán ahí, como un pedazo de casete. Lo más copiable del mundo. Sí. Sí, 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 no, no, ahora tiene... Había que limpiarla ahí, porque el pedazo de ese imán... Ya, es así. Exactamente. ¡Pum! Pasaba. Y después otra vez... No, 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 ahora es así, usted literalmente pase sin contacto, adquiérala ya, pírala ya a su entidad bancaria. Todavía te están pagando esas regalías, ese comercial. Madre, el que lo dirigió fue Alan, o sea, si Alan... O sea, no te han pagado todavía. No, no me han pagado todavía, Madre, o sea, Alan es el mismo que negoció el trato de estandaperos con multimedios, Madre, o sea, ¿qué puede esperar, güey? Sí, sí, sí. Es Alan, Madre. Sí, en caso, estandaperos, en mi caso, fue cero plata, una amenaza de muerte. Ah, pero ganaste exposición y te diste a conocer, Madre, eso es legítimo, exposición, y yo, andate palo. Madre, Madre, bueno, pero no todo es una pérdida, porque aquí en La Paja Nocturna queremos invitar a toda la gente a que compre sus carnes en Carnes Don Tomás. No me diga, Carnes Don Tomás. Carnes Don Tomás. Agachate. Agachate y te damos más. Exacto, Madre, porque los sábados son de entrega para todo aquel que utiliza el código de soy pajero pajera o pajere. Ajá. Yo creo que ya convencimos a Fercho de que meta la versión con E inclusiva. Ah, ok, ok. Sí. Recuerda que puede ser al WhatsApp 8601-3539 o llamando directamente al 2566-1945. Haga su pedido de toda la carne, papá. Y cuando digo toda la carne, señor, me refiero a toda la carne de verdad. Vea, por ejemplo, este ejemplito, Madre. Qué bueno. Esto es el lomo ancho, papá. ¿Qué se llama eso? Lomito ancho. Lomito ancho. Lomito ancho que se difiere del delgado, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Oiga, pero sí está ancho, está ancho. Está ancho, por eso es que se llama lomito ancho. Si alguien sabe carne, ve ese lomito y dice, ese lomito está ancho. Es ancho, exacto. Viene empaquetado al vacío para efectos de sanidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sanidad, higiene. Tenemos un lomito. Esta es una foto, Madre, de un New York en una parrillada, papá. Al chile. Madre, no quiero poner esta foto mucho porque de verdad me va a dar un hambre de la vigornia ahorita, Madre, por estar viendo esto. Y esas dos que se ven ahí caídas son las torres. Madre, son los choricitos. Ah, los choricitos. Son los choricitos, que también están disponibles porque hay choricitos, salchichas. Ah, por favor, too soon, too soon. ¿Qué son esas caras? Come on. Las torres. Sí, ah, 19 años, mi hijepota, por ahí. Too soon. We suffer a lot. Ok. Entonces, ya saben, Carnes Don Tomás, donde te agachás cuando se te caiga el teléfono de la emoción, ¿verdad? Porque de la emoción a vos se te cae el teléfono y lo juntás y pedís más. La oferta es código soy pajero, soy pajera, soy pajer, pajeri, perdón, al 8601-3539, llamando al 2566-1945 para que tenga el envío gratuito dentro de la GAM los días sábado. Yo no he pedido porque como me voy a mudar a Tibaz, estoy esperando tener la nueva dirección para pedirle ya toda la carne. Ya tenemos seis meses de relleno con que te mudaste a Tibaz, güey. O sea, ya hacía falta, mae. Ahora ya... Ya hacía falta, güey. De eso se trata ser artista, mae. Reinventarse, mae. Lo hizo Bowie, lo hizo Prince, mae. ¿Cómo no lo va a hacer Medina? Pregunta no y si me va a llevar la lavadora a Tibaz. Tengo que hacerlo. Oiga, ¿no la va a dejar abandonada después de lo que le hizo? No, o sea, obviamente, ya hay una relación ahí, o sea, yo tengo que... Bueno, no podría dejarla abandonada. Pensé en negociarla con el casero, para que el casero se la deje acá y alquile el apartamento, a quien sea que vaya a venir con la lavadora incluida, pero no la quiere. Mae, pero una lavadora es algo como un poco personal, mae. Usted no quiere como la lavadora de alguien más, ¿no? Usted no puede llegar ahí con una lavadora y usted dice, ¡Ey, si quiere lavar la ropa en esa lavadora! Así, casual. Y es como, esa lavadora ya la usaron. ¿Esta lavadora está usada? Insinúa que mi lavadora está... Tiene cara de que está usada. Insinúa que mi lavadora yo no la limpio, periódicamente. No, pues la puede limpiar, pero igual hay gente que es medio germofóbica, mae. Usted lo debe saber mejor que nadie. Bueno, sí, yo los entiendo. Yo no puedo ir a una de esas lavanderías públicas para ir a lavar en una lavadora pública. Exactamente. No pude, o sea. Cuando estaba en Los Ángeles, estábamos en unos apartamentos, ¿verdad? En el que tenían la lavandería abajo, en el sótano. Ajá, y todo el mundo... O sea, no ahí sabe. Impossible. Impossible, o sea, hello. O sea, yo preferí mejor lavar todo ahí en el baño, ¿verdad? Ahí mismo, la ropa ahí en el fregadero, el baño, en la pila, antes que ponerme en esas lavadoras. O sea, de moneda. Hay que sacar unos pennies. O unos nickels, ¿verdad? Y ponían nickel. Y con eso se activaba la lavadora. O sea, qué asco. O sea, toda la gente que ha lavado la ropa. ¡Ay, puchi! May, yo no me lo quiero imaginar, May. Mientras usted lavaba la ropa, lo que... O sea, lavaba la ropa ahí seguro en el baño, May. En el fregadero, sí. En el fregadero, ahí, en el baño y todo. Sí. Ah, pero es que estaban en tres habitaciones distintas. Estábamos en tres habitaciones distintas. Ah, ok. Pero había dos baños nada más. Sí, sí. Según yo, era producción de las nuestras. Ahí que íbamos y nos metían a todos. Ah, no. Sí, sí. En camarotes. Sí, sí. Camarotes en una cabaña en medio del Cerro de la Muerte. No, 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 no. Nosotros estábamos en el... Ese era Chiva. Ese era Chiva. Estábamos ubicados en una calle como a un kilómetro del edificio de Capitol Records. Ah. Lindo ese puto edificio, May. En Hollywood. Sí, no era como la vez que nos mandaron a mí y a Jorge López a hacer una presentación en un hotel. Y en el hotel... Y nos alojaron en una habitación del hotel, ¿verdad? Que era como en vacaciones de... Y en la habitación no habían paños. No había paños. No, y entonces uno dice, no pasa nada, vamos y pedimos un paño. Entonces uno llama, ¿verdad? El teléfono está cortado, entonces uno va y busca a alguien en recepción y no había nadie porque todo el mundo se había ido a vacaciones. Era como... Era un hotel, era como un centro de capacitaciones con un montón de habitaciones. Ajá. Que era como de hotel. May, entonces era como, ay, no tienen paño. Pero es que nosotros le dijimos a la producción que les dijera a ustedes que trajeran paño. Y nosotros, no me diga. O sea, no tienen paño en este lugar. No, es que ya el señor de la lavandería se... No había paño. Lo increíble acá no es que el hotel se tome la osadía de decir, no, aquí no tenemos paño. Ustedes traigan a sus propios huéspedes. La osadía del hotel, vamos bien, la estupidez del hotel, es confiar en que producción les va a informar eso a ustedes. O sea, si supieran cómo es producción, para eventos de nosotros. Yo literalmente cuando voy por algo que es producido, por producción... Lleva paño. Yo llevo mi paño, mi papel higiénico. Monta la lavadora y todo. Pastillas para la panza, porque digo yo, madre, no sé qué comida negoció este madre. Entonces llevo mis propios... A veces mis propios sándwiches, por si acaso. No, pero se goza y es chiva. Ya, con eso se arregla todo. No, pero se goza y es chiva. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. ¿Qué te parece si pasamos a las cartas a la paja? Porque si no... Vamos a las cartas a la paja, efectivamente. De una manera así como sutil, ¿verdad? Una sutileza de esas que nos gusta tener sutileza. Para... ¡Qué rico, ¿eh? Las cartas a la paja. Llegan a ustedes. Cortesía de carnes, don Tomás. Muy bien, muy bien. Yo, 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 ninja. Ninja, papá. Recuerda hacer tu pedido de carne. Protege a tu familia y protégete a ti mismo saliendo lo menos posible del hogar. Ahorita se vienen las fechas festivas. Se vienen las fechas festivas de diciembre, Pérez. Todo el mundo va a querer hacer su carnita asada, su parrilladita. Y, May, el programa de los toros, May. Exacto. Bueno, no, no, no. De donde sacan la carne. Toros virtuales. Va a haber toro virtual este fin de semana. No, el nuestro. Sí, esto es lo más cercano, digamos, a los toros. Pero mentira, porque estas son las más finas, elegantes vacas criadas en llanura. Ah, muy bien. Sí, carnes don Tomás. Vacas felices. Vacas felices, elegantemente, creadas en llanura. Pero, pero, cuide a su familia, porque probablemente cuando empiecen las festividades, todo el mundo va a querer comprar carnes en supermercados. Y con supermercados hay acumulación de gente, con poca gente tratando de entrar. Va a ir filas afuera para entrar al súper. Y que hay ahí, gotículas. Hay muchas gotículas. Entonces, húyale a las gotículas pidiendo su carnita a domicilio para su parrillada. Y demás, mandando su mensaje al 8601-3539 o llamando al 26, 2566-1945. Repito, 2566-1945 con el código SOYPAJERO para que reciba, pues, el envío completamente gratuito dentro de la gama. Yo no veo cartas. No hay cartas hoy. Lo que hay es sonido de mi tierra. Ok. Resulta que hay un querido pajero que se llama Brian Trejos, que nos ha enviado un audio de otro chatarrero que está circulando por su área. No nos, no, 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 no especificó de dónde es, pero hay un tal chatarrero distinto a la chatarrera de acá. Ok. Sí. Entonces, vamos a ponerlo. Un chatarrero es como un albero que escucha reggaetón. Vamos a escuchar el audio. De los bueyes. Vamos a escuchar el audio. Oiga, pero ese más es muy agresivo. Puta, pero ¿quién le enseñó a hablar a ese hueón? Bad Bunny, güey. No, suena como, ¿te acuerdas la canción aquella? No, ni nada, no, ni nada, no, ni nada, mi amor. No, no. Que uno bromeaba diciendo, no, ni nada, no, ni nada, no, ni nada. Ahí tal vez don Jorge me pueda ayudar con la letra de esa canción, ¿verdad? Que es un poco más de antaño, ¿verdad? Que uno decía, no orinaba. Don Jorge, qué pena, lo mutié, pero es que estaba muy necio. Vale que esa justificación, ¿verdad? Más bien lo barrialé. Don Jorge, háblenos ahora si queremos escucharlo. No, no, pero... Es como, ¿sabes cómo suena? Ahora que lo pienso, este chatarrero suena como mae muy borracho. Suena como Arturo cuando está escribiendo. Bueno, ya estamos aquí en las lavadoras o la niebla, o lata, o pedazo del techo. Si quiere quedarse sin techo, salga al techo también. A mí me sonó como el diputado aquel. Fabio Molina sería estupendo como chatarrero, man. Se enojó, don Jorge no quiere decir como, ya no quiero hablar ni mierda. Me pregunto por qué, tal vez porque le dijiste necio así al suave, ¿verdad? Me quito esta camiseta y la quemo. Don Sutiles, no le des ideas, man. Dice Sandra... Ahora me limpio el trasero con esta camiseta. Bueno, eso ya es de cada quien, ¿verdad? O sea, si uno la usa para limpiar y luego se la pone, ya, ya, eso ya no es... Dice Sandra, lo único que entendí fue dónde gritó bicicletas. Donde gritó bicicletas. Sí, o sea, dónde gritó. Más bien yo no le escuché todo, excepto bicicletas. Yo no sé en qué momento dijo bicicletas lo que yo estaba con que lavadoras... Y de fijo pasa mamado como todos los chatarreros, que no quieren recoger chatarra. Sí, sí. Madre huevo, una bicicleta, o sea, un portón así, bueno, un cuerpo de bicicleta debe ser una vara muy cara que está deseando que le caiga una bicicleta. Sí. Porque, madre, una bicicleta vieja, madre, vale más que puta, guau. Es cariñosito, sí. Son como dos de mis carros, madre, una bicicleta así, de las que andan ahorita los bicicleteros. Los cleteros finos, los que se quejan cuando los arrestaban y les disipaban las burbujas sociales de bicicleta, ¿no? Que decían, es que esta bicicleta vale dos millones, o sea, yo no puedo andar solo, me la roban. Sí, sí. Pero bueno, problemas de primer mundo que probablemente solo entendamos, no, y yo, ¿verdad? A vos no te pasa que vos estás ahí con tu bicicleta de dos millones, uy, y llega la policía a decirme que no puedo andar en la calle, o sea, ¿cómo esperan? Hello, ¿cómo esperan que yo haga deporte, entonces? O sea, es una cosa que, o sea, por Dios, o sea, o sea, ubíquese, ubicatex, oficial, ubicatex. Yo sería un buen pipi, man. Que buena una patineta de dos millones. ¿Una patineta de dos millones, madre? Sí, madre, que ande un patinetero ahí con una patineta de dos millones y que le pase la par a un bus y que el madre se enoje y diga, No ves, le diste la patineta, madre. Esta patineta vale más que su salario, que el salario de toda su familia. Y luego saca el puro emota, que como es un patineto de plata, tiene la patineta de dos millones y un hijo de puta de la mota más fina que se pudo traer de Holanda, man. Ahí, importada exclusivamente de Holanda, man. Puta, ¿cómo hizo eso? No sabemos. No sabemos. La gente de plata es así. La trajo. Vale, la traje ahí por una casilla que tengo empresarial en el work. En el work. Bueno, y la otra carta no es carta, sino que es de una dama que nos ha pedido el anonimato porque, y ojo, o sea, vos no sos el único que hiere sentimientos de la gente, como le hablás a don Jorge. Bueno. Ella también me hiere los sentimientos de nosotros porque básicamente me dijo, utilícenme como bajo el seudónimo pajera incógnita número uno. Ajá. Porque no me da, me da vergüenza que en mi trabajo se enteren que escucho la paja. Guau. Y yo, muchas, muchas gracias. ¡Qué linda! Disculpe, ¿verdad? Disculpe. Y luego no. Disculpe, señorita pajera incógnita número uno. Y luego pajera incógnita número uno, para terminar de embarrarla, dice, no es por ustedes, es que el trabajo mío tiene mucha gente de dolor y luego se enteran que estoy en este tipo de contenidos. Pero usted no está en el contenido, o sea, no es como que la vamos a invitar al programa, es solo una carta. O sea, la vamos a llamar, como para entrevistarla en vivo, ¿no? O sea, solamente es que nos está, ni siquiera nos está enviando una carta, nos está enviando una foto. Obviamente, esto lo entienden hoy también, me dice, recientemente, antes de la pandemia, andaba en Irlanda. Entonces, pajera incógnita número uno dice, hello, o sea, obviamente, antes de que se viniera todo este bullshit, ¿verdad? La pandemia, entonces andaba en Irlanda, por motivos de trabajo, ¿no? Paseando. Me imagino que en Irlanda durabas 11 horas, pero ella duró tal vez 5 horas, ¿verdad? Porque ella, fijo, agarró un charter privado, ¿verdad? Un jet y llegó rapidísimo. Entonces dice, y andando por la calle en Irlanda, me encontré, porque sigo leyéndolo, sigo leyéndolo así, ¿verdad? Ajá, ajá. Y le fue bien porque... Presita Maritza, mae. Madre, Maritza, cuando la encontremos de frente, mae, nos va a putear tanto, mae. No, pero no es Maritza la historiadora. Por eso, pero es que imagínese, Maritza la historiadora, cuando llegue. Ustedes, ustedes se han dado cuenta de la forma en que me arremedan. Ah, bueno, sí, también. No, la foto que nos envió es esta. Es que no la tenía salvada. Ahí está. Vamos a ponerla en grande para que la vean bien. Ella nos dice, sería genial que lograran conseguir el patrocinio de este carro. O pensé, este carro debería ser el oficial de ustedes para transportar el equipo cuando vuelvan a hacer los shows en vivo. Es un carro pajero. No voy a decir la marca, pero vamos a decir que es... ¡Córtale, córtale, córtale! Es un carro japonés cuya palabra se utiliza mucho para bromear sobre estereotipo asiático. Ok. Y el modelo es, irónicamente, pajero. Se llama pajero. Qué loco. Yo nunca lo conocía. No hay de esta marca en específico del pajero acá. Yo creo que no, madre. No hay. Ya nos hubieran mandado una foto, ¿no? ¿Cómo te parece? Sí, ya estaría la gente mandando fotos en la calle. Sí, esto es como pueden ver en las lindas calles de Irlanda, en donde también ahí a su izquierda pueden notar que también existen presas. Creo que de esa marca hay uno que es modelo serrano. Acá, acá, acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Barato? No, yo no lo voy a hacer porque ya fue demasiado puesto. Pero, en fin, esas son las dos cartas que tenemos hoy. Tenemos entonces un sonido de mi tierra y a pajera incógnita, número uno. Madre, me hiperventilé por hacer eso, madre. Por la emoción que da estar tratando de hacer va a tomar agua. Como dice Jorge Piñarelo, beberé agua. No, pero así, beberé agua. Qué hecho mierda, madre. Pablo Naranjo y Andrés Carvajal se notan. Parece, parece, más, como que andan en bicicleta, madre. No, Andrés Carvajal tiene pinta de ser el madre patineto de la patineta de dos millones. Y la mota de holandesa de cinco mil dólares. A ver, ahí está. Sí. La gorra. Esa gorra, Happy Now, dice, soy, soy, mi papá me compró, mi papá me compró un lote para, me alquiló un negocio para poder hacer mi barro a Safari en San Pedro. Que el tata le compró el negocio para que lo administre. Pero hice una granja de mota hidropónica y me metieron a la cárcel. Ajá, ajá. Y agarró la plata para hacer una farmacia de marihuana medicinal, ¿verdad? Pablo Naranjo, ¿qué bicicleta tenés? Contanos. Es tu oportunidad de hablar de tu bicicleta en este momento. Bueno, sí, porque perfectamente puede tener. De hecho, no tengo bicicleta. No tiene bicicleta, man. Qué triste, man. Qué triste no tener bicicleta. ¿En cuánto la vendiste? De hecho, si vendí una como en diez rojos. ¡Ve! Diez rojos una bicicleta y pobrecito, venía con sangre todavía y todo. Venía con una billetera, ¿no? Viene la carrera que me pegaron cuando se la robé el chamaquito. Sí, bueno, esas bicicletas que vienen con billetera son bastante buenas, man. Venía con lágrimas de niño, nada más. Bueno, gracias, Pablo, por hablarnos. Y gracias, Andrés, por enseñarnos tu gorra. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Pájeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias. Vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. La Paja Le peje preguente Le peje preguente Pregunta Y el mundo entero Miren quién salió aquí Maritza la historiadora Nos dice El episodio No, no dice nada Esta es una pregunta para la iglesia estarquiana del chasquido de los últimos días ¿Por qué Hulk teniendo el guantelete de Tony y aún con las piedras no agarró la piedra del tiempo? Y se fijó si no iba a haber una pandemia al año siguiente Ok, sí, partiendo de... aquí estamos basándonos solamente en la película, verdad, esto no es el cómic Perdón, nada más para hacer un disclaimer Maritza, la voz que le hacemos a usted es vacilando, verdad, o sea, nosotros sabemos que usted tiene la voz peor Sí, 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 ok Aquí lo que está... aquí lo que está sugiriendo Maritza es que como Hulk se despichó el brazo derecho con el chasquido Que por qué no agarró el guantelete, se lo pone en el brazo izquierdo, aunque pierda los dos brazos, ahí alguna vara se le conseguirá mecánica, ahí los dos brazos del soldado de invierno, alguna mierda se le ponía Para hacer otro chasquido utilizando las piedras del tiempo para darse cuenta que ya era una pandemia al año siguiente y eliminar la pandemia con ese chasquido, eso es lo que... Ahí la culpa, Maritza, es del Capitán América Ese es el resumen, la culpa es del Capitán América y ya paré de contar Pero hay algún argumento que respalde tu hipótesis El Capitán era el majadero que decía, hay que devolver las piedras a su línea temporal, devolvámoslas ya, hay que devolverlas ya ¿Por qué no se aguantaron un puto día? Para revisar y hacer como un análisis de todo lo que va a pasar y tal vez alguna cosa conviene quitarla Tal vez no cambiar el curso de la historia, pero sí decir, puta, era una pandemia, adelantémonos un año y vemos como el ma... se vuela el virus y ya volvemos y ahí sí ya devuelva todo a la normalidad Pero el Capitán, ¿qué hace el Capitán? No, hay que devolverlas ya y las voy a devolver yo Porque el Capitán América, por templón, porque esa es la realidad, por templón, porque quería ir al pasado a guindársele a Peggy Estaba desesperado y no podía aguantar más Tengo las piedras, me voy a devolver en la piedra del tiempo y me voy a quedar en esta línea temporal para quedarme con Peggy Porque es un templón, y por templón, ahora tenemos la pandemia, porque si se hubiera esperado un día, habríamos podido controlar esta pandemia un año antes Por culpa del Capitán América, que ahora estamos todos sufriendo la pandemia y ahí está el MAE mandando fotos de la pinga por Instagram Entonces, y esa es la razón por la cual nunca hemos podido incorporar 100% al Capitán América dentro de la Iglesia Estarquiana del Chasquío en los últimos días Porque su compromiso claramente es inferior al de todos los demás Adrián Bolaño nos pregunta Si yo veo a alguien con el rabillo del ojo, significa que lo hago ver como un culo Ustedes, Adrián y vos, deberían salir un día de estos, respetando el distanciamiento social y hacer chistecitos complejos entre los dos Uno, rabillo del ojo, ver a alguien como el culo Y el otro, cinco, un tacto Pueden hacer un libro entre los dos que diga ahí, este, la escuela de Herbes Si yo veo a alguien con el rabillo del ojo, significa que lo hago ver como un culo No, yo honestamente me quedé callado porque no fucking entiendo y ahí todo el mundo está cagado de risa Es que el rabillo del ojo normalmente es como lo secundario, lo que me queda ahí ya, lo último, lo último que veo a los costaditos Ah, es como el culillo del ojo El culillo del ojo Entonces dice, me haces ver entonces como un culo No, no tengo que ver como un culo, te estoy viendo con el culo Del ojo Del ojo, con el culo del ojo Con el culo del ojo Porque es el rabillo Yo no te hago ver como un culo De eso va el chiste Ese es el chiste de Adrián Del rabillo y entonces el rabillo es como el Es como cuando vos estás acá, entonces yo te puedo ver la voz pero apenas así como un poquitito por acá Eso es verte con el rabillo del ojo Que el ojo tiene el rabillo al costado, no atrás Pero es que uno no ve con esta parte del ojo que te estás tocando Si, si, yo sé, pero digamos el rango de visión Acá, como que decir que el rango de visión mío acá Entonces como llega hasta acá te veo con lo último que me queda Que es el rabillo del ojo No es con el rabillo del ojo Si Así se le dice, rabillo del ojo Ahora qué, vamos a entrar otra vez en discusión de chimichurris y No, es que usted no ve con esa parte Usted ve con la parte que está oscurita Ok, de esa parte oscurita yo tengo un rango de visión, verdad Si, correcto Entonces en el último rango de visión Este lo veía usted, acá Si, pero es como una Bueno, ahora ya que te estoy dando la espalda ya no te veo Entonces ya te puedo ignorar Esa sería la otra opción, verdad Mover un poco más la cabeza para que mi rango ya Evada Continúa Adrián, muchas gracias por su pregunta Eh, eh, eh ¿Qué le decimos? Porque la pregunta es si lo hago ver como un Lo hago ver como un culo Es en referencia a que Me hiciste ver como un culo No, no te hago ver como un culo Te veo con el culo del ojo Ok Solamente tú, Adrián Tú Te puedes ver a ti mismo como un culo Si te miras a ti mismo con el braguillo del ojo Ahí está Esa es And don't be an asshole Eso ayuda mucho Don't be an asshole And then ¿Verdad? But I like you just the way you are ¿Qué? O sea, aquí está Andrés Que ya claramente pregunta de drogas y de alcohol Pregunta un poco fuerte Es que la quiero responder porque va relacionada con la anterior Ajá Y que puede que tenga relación con este debate No, pero él es elegante Usted No, no la voy a decir Perdón Yo pensé que servía para la pregunta anterior Pero es que Pero vea como la censura, el May Vea como la censura Para No Para Porque la palabra La palabra que Ah, ya Urea Usted paréntesis No, es paréntesis 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 urea Paréntesis urea Paréntesis urea Con el culo Con el culo Exactamente Usted paréntesis urea Bueno, primero que nada Eh Eh Andrés Qué asco Qué asco me das No, mentira Uno tratándolo bien, verdad Uno haciendo chistes sobre que la patineta millonaria, verdad Uno siendo elegante y el otro tiene que soltar el barrio Cristo Rey, verdad El otro llegó con barrio Cristo Rey de una vez a hacer la pregunta Toma, eh Se vino con el culo Y no, no Pero espérese Después dice Yo sí No me lo puedo quitar Yo sí No me lo puedo quitar Muy bien Muy bien Muy bien Ajá Ajá Muy bien Gracias Claro, claro Usted no Si va paréntesis Paréntesis ulear Tiene que No se lo puede quitar No se lo puede quitar Tiene que usarlo Porque si no Entonces Qué onda Que eso es del chavo, ¿no? Claro En el chavo dijo Oye Kiko ¿Puedes culiar con el culo? No, ¿no es del chavo? No, es otra cosa Pero ese Con cuántos ojos Con los dos Dice Ni modo que me lo quite para comer Algo así Ajá Sí, sí, sí Es lo mismo, ¿sí? Pues ni modo que me lo O sea, este hombre agarró un chiste compuesto clásico del chavo del ocho Le puso Para toda la familia Le puso énfasis para toda la familia barrio Cristo Rey Y ya queda El chiste era para toda la familia y lo embarrialó Ajá Y lo pasó así por el barrio Yo no diría lo embarrialó Lo atierró Lo atierró, exactamente No, es que lo pasó por el barrio Entonces está embarriado Pero le cuento algo, güey Ajá Esto no es un chiste para la dulce vida No Esto es un chiste para te demás Sí Ese es el chiste exacto que va Y que le agrada a todos los madres con la golra Yo soy tico Que forman la media demográfica de agresión doméstica Después de que pierde su equipo favorito Este madre va y lo tira Y se lo ponen en el corte Y mata a la gente Este madre se graba con un escenario Un microfonito Le hace un contrato Y ese madre le ofrece un contrato para filmar una hora especial en T de más Y dice madre, este madre es un genio ¿Sabes? ¿Vio lo que dijo? ¿Cómo hace pa culiar uno con el culo? Y dice ahí, como siempre Porque no se lo puede quitar Genio No Andrés, estamos jodiendo Pero muchas gracias No, en serio Está bueno No, pero Pero el hecho de que eso le encanta a T de más es cierto Sí, eso también es cierto Eso es cierto Pero estamos jodiendo Ahí el hijo lo ofrece en plata En fin Recuerden que la paja pregunta llegó a ustedes cortesía de Educacioncontinua.cr El mejor catálogo de cursos para poder formar su currículum vitae para futuras contrataciones Y entrar exitosamente dentro del mercado laboral Usted todo lo que tiene que hacer es mensajear a Don Ricard Don Y sigo con la mara Ricardo Sandí Que es al 60-37-53-60-2 En donde van a recibir el curso ¿Cómo hacer mi primer currículum ideal para pájeres? Aquí está todo el catálogo de currículums en donde usted puede matricular distintas competencias Y por competencias entiéndase características y habilidades para entrar exitosamente dentro del mercado laboral Este es el curso Cómo hacer mi primer currículum vitae para pájeres y compañía Donde ustedes pueden ¿Adivinen qué, Pérez? Adivino Llevarlo gratis Y Ricardo les regala una competencia completamente gratis también No me diste chance de adivinar Perdón Donde pueden No, no No lo adiviné Cuando tratas de adivinar una vez ya no puedo adivinar Entonces recuerden pueden llamar y mensajear Más bien mensajear al 60-37-53-6-2 60-37-53-6-2 Con Ricardo Sandí Con el código soypajero, soypajera Y soypajer Ya lo hicimos progre también Para matricular el curso Que está siendo un éxito Porque tiene montones de alumnos nuevos matriculados Que quieren llevar esta capacitación Para saber cómo hacer un currículum Cómo comportarse en una entrevista de trabajo Cómo trabajar los primeros meses Los primeros tres meses de prueba Para asegurarse que lo dejen de planta Muchas cosas que son súper importantes Good Bueno, este El próximo sábado 3 de octubre A las 8 de la noche La paja nocturna en vivo 3 de octubre Y se nos fue Se nos fue septiembre Y ahora sabe que hay Octubre Octubre Hay octubre El mes del Halloween El mes de los fantasmas De las De las brujas De los zapallos Como decía mi abuela Así le decía las calabazas Mi abuela Voy a seguir con el Con el anuncio O sea, no Está bien que le metamos Chascarillo al anuncio Porque Pero porque ya Ya la gente sabe que es Dos mil colones O Lo que usted tenga a gusto ¿No? O sea Más de dos mil colones es mejor ¿Cómo hacemos para entrar A la paja nocturna? Te preguntarás Adivine ¿Cómo hacemos para entrar A la paja nocturna? Sí A ver Ok Es un poco difícil Pero usted es una persona capaz Porque usted llevó La capacitación En el curso de Ricardo Entonces usted puede saber Cómo hacerlo Entonces Básicamente ¿Qué es lo que se hace? Usted tiene que Meterse al formulario Que va a estar Colgado En la página de Facebook De la paja nocturna Donde dice Haga clic aquí Para el formulario Y empieza a llenar datos Entonces va a llegar un momento En que le dice Adjunte Su comprobante de depósito Aquí Entonces ¿Qué va a hacer? Usted va a depositar Por simple móvil Y le va a tomar Una foto Un pantallazo Como le dicen Al celular O a la computadora Y va a adjuntar Esa imagen Que genera Ese pantallazo Se la adjunta En ese formulario Sí Y le pone Y le da Enviar Y en ese momento Le llegan Unos accesos Automáticamente Con la mula Le llegan unos accesos A su correo electrónico Donde En el correo electrónico Dice Gracias pájere Aquí están los accesos Y usted se mete a los accesos El sábado a las 8 Y ahí entra Y A partir de ahí Ya puede Empezar a disfrutar De la paja nocturna Excepto Que la mula Se vuelva discriminadora Se vuelva hijueputa Y se ponga Y discrimine a los biches Y a Noy Que los deja afuera O no les mandó La invitación del todo Entonces ellos están ahí Ya pagaron Ya entraron Quieren entrar al programa Como todos los sábados Pero de repente La mula hizo ¿Cómo hace la mula? Ah no Eso es la vaca Y le vuela Una patada Y las Y los voló Es una mula triste Eso nada más un burro Sí El punto cango Un drogado No sé O Chewbacca Teniendo orgasmos otra vez No sé Una cosa ahí La cosa es que los votó Yo no quiero que los voten Entonces asegurémonos De que el sistema Este bien Para que la mula funcione Es que yo no supe Cómo hacer Porque la mula lo quería Pobrecitos Porque la verdad Es que a mí me dolió Mucho saber eso De que no iba a poder entrar A los biches menos O sea ¿No? Eso no está bien Eso no está bien Y si la mula La deja afuera Me pone un mensaje Sí 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 No se puede No se puede esto Eso no puede seguir Y yo la arreglo Para que le mande mensaje Sí Sí Porque Cómo es posible Que a Noi La vamos a dejar afuera Pero la mula Si deja entrar a Andrés Que viene a hablarnos De culiar con el culo Que esa clase de escogencias Y ya Esto no había sonado Es que me gusta la musiquita Bueno gente Esa fue la paja nocturna Vital antes de dormir Muchísimas gracias Ustedes son un público Espectacular 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 Como diría Andrés Carvajal Espectacular No Sería Espectaparenteseciliar Parenteseciliar Es paranteeseciliar Sí Me imagino que ahora No solo tengo que organizar Una TICCAM Sino también Una ASCAM Nadie Nadie está pidiendo Semejante cosa Andrés sí Porque ahora hay que hacer Un ASCAM May Hay que hacer ASCAM May Andrés Ves lo que haces Andrés Ves lo que haces Andrés Ves lo que haces Vea ahí está el nombre Del especial DT Más de Andrés Listo Andrés ves lo que haces Andrés ves lo que haces Está listo todo May yo se lo edito Yo se lo edito Pero me da un corte Ok Sí Good Y yo Yo se lo produzco Yo conozco un hotel En donde no hay paños Pero es muy bueno Entonces yo Yo me encargo De toda la producción Créame Todo va a estar bien Yo me encargo De la comida De todo Y nos hacemos una gira En Zambito de Cotobrus Donde nadie te conoce Y ya se acabó La paja nocturna Muchas gracias Pérez May Tenemos que hablar De una polémica May Una cosa que ocurrió Una cosa que ocurrió Sí May Tenemos que hablar De una polémica Que fue dolorosa Polémica Polémica Sí A mí Yo no quería Pero ahí vi Que vos fuiste El que insistió Y yo dije ¿Por qué no incluimos Esto dentro del santoral De esta semana? ¿Fue la viñeta Que le hicimos a Coco? Eh, no Pasó sin pena Ni gloria Porque la publiqué yo O sea Pero yo contribuí Sí Pero la publiqué yo Ajá Entonces ya Solo por eso Ya no hay sal Ya con eso no hay sal Ya no hay sal Porque yo publiqué Porque yo publiqué La foto de Coco Con Fabricio Metiéndole la mano Literalmente tratándolo Como otra marioneta Ajá Los comentarios Ja, 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 ja Abajo Polémica, polémica Dos compartidos Se acabó Lo publicas voces Madre, que falta de respeto Se acabó la bombeta Se te fue la mano Pérez Se te fue la mano No, a mí no A Fabricio No se te vaya la mano Coco No, es Fabricio El que se fue En fin Pero la otra polémica Que tuvimos fue Eh, eh Todo el tema De la ausencia de Perrillo En el episodio Pues anterior Número 100 Así como el prepaja Que no fue nuestra culpa Fue básicamente Pues Perrillo El cual Tengo entendido Que se disculpó públicamente En su último podcast En su último episodio Que ya no escuchamos Ajá Ya no escuchamos Ese podcast O sea, yo sí escucho el podcast Pero todas las partes Donde interviene Perrillo Les bajo el volumen Yo también Yo, no, yo digamos Yo lo que Originalmente lo hacía Por escuchar a Montoya Ajá Pero luego me di cuenta Que, madre, qué pereza Volver a subir el volumen Cada vez que habla Montoya Entonces decidí mejor Dejarlo bajo Todo el rato Pero Pero igual hoy sí Esta vez sí lo escuché completo Para escuchar La disculpa De Perrillo Que Pues nos quedó Sumamente mal La semana pasada Pero Tampoco se va a poner En mierdas ahí Rencorosas El rencor envenena Entonces uno nada más Ya pasó Ya sabemos cómo es Lo dejamos pasar Y ya Move on Porque para eso Somos viejos adultos Y no va a estar Unos enchiquilladas ¿Verdad? Entonces hoy Para demostrar Nuestro acto de buena fe Queremos dedicarle El santoral de hoy No a los pájaros Y a los pájaros Que siempre nos apoyan Y nos quieren con su cariño Y que se le estaba Con su plata Sino La paz que nos da Este santoral Dedicársela Al perdón Y a la redención Del alma De Rubén Perrillo González Ok 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 Sigo odiando Esta sección Eres no Eres no Llorón 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 Alguien gritaba antes Llorón Así pero todo puteado Beata Beata Cruz Bertalía Perrillo nos quedó Muy mal El otro día San Fabián Duarte Perrillo mejor No embarcarte Santa Sandra Chacón Perrillo apesta un montón San Aarón Carvajal Barquero Entre Coco y Perrillo Prefiero al primero Santa Caterin Rodríguez Perrillo no consigue ligues San Rogelio Jiménez Perrillo no vuelvas a decir Que vienes Beato Naranjo Pablo Perrillo tiene suerte Que todavía le hablo Beato Ilches Arturo No volvemos a imitar a Perrillo Se lo juro Beata Anderson no oí Perrillo dijo Uy si yo voy Yo voy Y el mundo entero Ahí ladró un perro Muchísimas gracias a los pájeres Muchísimas gracias gente Son el mejor público El hijo de puta mejor público Que tiene el podcast Bueno ustedes entendieron Ustedes son los mejores Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias por hacer a la paja nocturna crecer Háblenle a la gente Y díganle Lo que ustedes acaban de presenciar Omitan las partes feas Solo díganles que se divirtieron Muchas gracias Nos vemos la próxima El único primer podcast Con interacción en vivo Con el público Y vamos a seguir haciéndolo así Si les gustó Recomiéndenselo a otros Para que logramos seguir Solventando pues Todos los gastos de producción Recuerden El rencor es malo Es importante perdonar Para continuar adelante Y no envenenarse el espíritu Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Yo fui Javier Medina Una vez más recuerden Cuídense Cuídense de la salud Respeten los lineamientos Para evitar que esta pandemia Les afecte a todos ustedes Porque aquí hacemos Si algo le pasa a ustedes O sus seres queridos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Exacto Entonces Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.